Le voy a presentar el perro que canta, se sabe toda la música y Dios me desdía. Se llama El Chocolate. Está en Cascajal Bolívar, a mucho orgullo. Yo tenía un perro que bailaba, ahora me salió uno que canta. Chocolate, ven para que te interpreten una canción, ven. Cántate algo, El Chocolate. Pepe. Pepe. Pepe.